Del 7 al 12 de septiembre de este año se llevará a cabo la edición número 17 de esta actividad que organiza la Asociación de Inquilinos del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses. Para esta semana se pretenden realizar una serie de actividades recreativas, deportivas y culturales. En este momento la agrupación se encuentra finiquitando los detalles de la programación y por ello hacen un llamado a los diferentes centros educativos que si quieren realizar alguna presentación, se contacten con ellos. La invitación la dejó abierta al presidente de la organización, Jorge Monge, durante la sesión municipal del pasado martes. Es una semana de actividades donde participan escuelas, colegios y universidades y por consiguiente niños, jóvenes y adultos de diferentes partes del cantón y de cantones vecinos. Hablando de Buenos Aires y Aguirre, que el año pasado por primera vez llegaron a ser parte de este programa. Además de eso, es la apertura de todo lo que tiene que ver con el arte. Asimismo, Monge aprovechó para solicitarle al consejo que pidan a la alcaldesa que otorgue los permisos para el uso de algunos espacios para las presentaciones artísticas, pues a la fecha no los tienen. Además, agregó que posteriormente comenzarán con los trámites para los permisos con las diferentes instituciones. No nos ha dado por escrito todavía la respuesta de esos espacios que se solicitaron, porque vendrán de camino otros permisos que van de la mano, fuerza pública, tránsito, transporte público, Cruz Roja, bomberos, SENASA, etcétera, etcétera. Entonces, el Ministerio de Salud es un trabajo muy orientado a la responsabilidad y al orden. El presidente de la asociación precisó que desde 1998 se lleva a cabo la actividad y posteriormente la municipalidad se unió haciendo un aporte de dos millones de colones cada año. Un trabajo que hemos logrado a través de la historia fomentar en forma muy participativa que inició en el año 98 y que en el 2010 este honorable consejo se suma aportando un aporte de dos millones de colones. Para subsanar los gastos que conlleva esta actividad. Finalmente indicó que apenas tengan listo el programa de actividades lo estarán dando a conocer.